Objetive suregnum Igual, suregnum significa imputar, imputación o división o adjudicación y objetivo, objetive, objetivo Pero es imputación O sea, las palabras van cambiando el significado Y eso hace que también sea necesaria una interpretación progresiva de la ley O sea, qué dice la ley en los distintos momentos históricos y cuándo se la va a aplicar El método teológico es el método que obedece a fines, como dije recién Pero lo que me interesa es señalar que nuestro principio de legalidad tiene que ser mantenido y no puede la interpretación estar en una zona muy fronteriza a la analogía sino que la interpretación tiene que ser estricta por razones de legalidad y razones constitucionales Y esto es así, la prohibición de la analogía juega no solamente para los delitos de la parte especial sino también para las disposiciones de la parte general Supongamos, y voy a dar un ejemplo El código penal en la parte general habla de la participación criminal Dice quiénes son autores, coautores, cómplices primarios, cómplices necesarios e instigadores y señala cuáles son las responsabilidades que cada uno de ellos está asumiendo Pero estas disposiciones de la parte general con respecto a la participación criminal se aplican solamente a los hechos tolosos En los hechos culposos no puede haber participación criminal Ahora, tiene mucha importancia entonces en no extender la posibilidad de punir a quien hizo un aporte no decisivo en un hecho imprudente o negligente porque si se lo hiciese si se lo puniese a quien hizo un aporte insignificante pensando en los principios de la participación criminal del código estaría realizando una interpretación no válida conforme al mismo texto del código y por reflejo no válida desde el punto de vista constitucional porque es una infracción al principio de legalidad En síntesis y en este tema está prohibido extender el alcance de las prohibiciones de los mandatos pero no de la zona de libertad porque las justificantes, por ejemplo las justificantes admiten una interpretación extensiva fundamentalmente la legítima defensa no tanto por los requisitos que están expresamente previstos por la ley pero el estado de necesidad y sobre todo el cumplimiento del deber el legítimo ejercicio de un derecho de la autoridad o un cargo admiten una interpretación extensiva porque a veces el cumplimiento de un deber y sobre todo el ejercicio legítimo de un derecho puede no aparecer estrictamente establecido, tabulado en alguna ley que no sea penal pero de todas maneras si la disposición tiene un contenido jurídico ese contenido jurídico debe ser aplicado en el método sistemático bueno, ya lo dije tener en cuenta todas las disposiciones incluso las que no son penales y el ejemplo también lo he dado recién en el artículo 34, inciso 3 cuando habla de cumplimiento del deber el ejercicio legítimo de una autoridad un derecho, autoridad o cargo porque eso puede venir de normas que no son estrictamente penales con esto entonces doy por terminado la segunda parte de este módulo segundo